no te dejo dolar hola mi gente muy buenos dias bendiciones para todos y todas les dejo un video de Burlington ya llego la navidad espero que se suscriban a mi canal denle like y compartan mi video gracias esta bonito este este morado me compuso este un contato ¿Ah? ¿Con contacto? Gracias. 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 $199. $199. $199. $199. $199. $199. $209. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.